Música Correa saludo para todos nuestros televidentes, les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Corpagua Noticias con los hechos y el aconte de ser local, estos son nuestros principales titulares para hoy. Música Finalizaron las sesiones del Consejo Municipal, desde su mesa directiva nos dan un balance. Música Iniciamos nuestro informativo con noticias de interés general porque se viene realizando mejoramiento vial a través del sistema Placa Huella en el sector Los Naranjos, esto con el fin de mejorar la accesibilidad a esta vía. Con el fin de brindar mejores vías de acceso a nuestros habitantes de la zona rural, se vienen avanzando en los trabajos de intervención de las vías con el sistema de Placa Huella. Actualmente se ha venido realizando estas obras de mejoramiento vial en el sector Los Naranjos, donde se intervinieron cerca de 200 metros para un total de 800 metros lineales. La Placa Huella de los Naranjos se está acabando de completar 800 metros que se tenían pactados inicialmente, lo que nos faltaban eran 223 metros, los cuales se están ejecutando sobre el eje, sobre la vía principal de la vereda. Estos metrajes se iniciaron ahora el lunes, este lunes que pasó hace ocho días, esperamos terminar ejecución el viernes o sábado y esto con el fin de que al martes de la tercera semana se pueda estar transitando por medio de motocarros o motos. La vía ahora en este momento queda aproximadamente 150 metros más adelante de la cancha de la Escuela de los Naranjos. Cabe anotar que viene otro proyecto que son de 170 metros aproximadamente de regalías, las cuales se va a empatar con esta Placa Huella y poder tener mejor el acceso a esta vereda. Este proyecto de Placa Huella, como bien se sabe, es un proyecto de 6 kilómetros, en este momento en Los Naranjos se está completando los 800 metros que se habían pactado en esta vereda. Faltan unos metrajes en la vereda de La Peña y en lo que es la Vuelta al Anillo, con lo que se espera unir todos estos tramos. También estamos en la espera de inicio de obra y antes de eso se irá a hacer una convocatoria para la socialización de un proyecto nuevo de regalías, el cual va a intervenir aproximadamente 750 metros de Placa Huella en las diferentes veredas del municipio. También es algo positivo que por medio de un programa a nivel nacional que se llama Colombia Rural, el municipio se inscribió para poder hacer el mejoramiento de unas vías que evidentemente les hace falta, pues como esta organización sea por medio de Placa Huella o Asfalto. Se inscribió el municipio, lo que quiere decir que no es que ya esté a fijo, sino que estamos en un proceso de selección. Se le recuerda a la comunidad que una vez terminadas estas obras, se debe esperar un tiempo de braguado en la vía para garantizar el trabajo realizado y su durabilidad. Por eso se invita a tanto habitantes del sector y comunidad en general a respetar los cierres temporales que se tendrán en esta vía y contribuir al cuidado de las obras realizadas. Bueno, pero ante todo la responsabilidad y el sentido de pertenencia de la comunidad, no solo de las personas que habitan esta vereda, sino de los visitantes. Sabemos que en este lugar hay un condominio el cual es muy visitado. Se espera ese compromiso de parte de ellos, que se respete los tiempos de fraguado. Por eso se van a habilitar pasos progresivos, iniciando con el tema de las motochivas, pasando una semana y media ya el tema de los carros livianos y ya los 20, 28 días poder tener un tránsito normal. Se acerca la temporada vacacional y con ella un alto flujo de visitantes en nuestro municipio. Desde la Policía Fluvial se hace un llamado tanto a propios como a visitantes para que cumplamos con las normas y podamos disfrutar del embalse Peñol Guatapé. Con el objetivo de evitar accidentes en el embalse Peñol Guatapé en la temporada de vacaciones de mitad de año, la Policía Fluvial les recuerda tanto a propios como a visitantes las normas y acciones para realizar una adecuada navegación en el embalse. La Policía Nacional va a ser muy enfática en estas recomendaciones con el fin de preservar la seguridad de todos los actores fluviales que van a venir a visitar el municipio de Guatapé. La recomendación más importante es usar siempre el chaleco salvavidas y debidamente abrochado. Recordar que está prohibido el consumo de bebidas embriagantes en todo tipo de embarcación. De igual manera hay que respetar el horario de navegación. Recordemos que es de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Para todas las embarcaciones de servicio público debe estar con toda la documentación vigente. Deben inspeccionar todas las embarcaciones antes de iniciar cada viaje. Esto con el fin de garantizar la seguridad operacional de estas. Para los particulares recuerden que deben tener toda la documentación como patente de navegación, registro de motor y el permiso de motorista. Todo usuario que observe un comportamiento contra la convivencia o esté poniendo en riesgo la vida de los diferentes usuarios pueden llamar al número del cuadrante fluvial de la Policía Nacional que es el 310-870-1913. Le decimos a todos los visitantes del municipio de Guatapé y turistas que recuerden que la Policía Nacional los va a acompañar durante esta temporada vacacional brindándole seguridad en la parte fluvial, realizando patrullades constantes, también haciendo los diferentes acompañamientos a los muelles de despacho y a las diferentes actividades recreativas. Con el fin de adoptar medidas y soluciones a las diferentes problemáticas que se presentan en nuestro municipio en relación a la salud mental, se vienen realizando brigadas y actividades por parte del Comité de Salud Mental. A través de la Política Pública de Salud Mental, implementada por el Comité de Salud Mental y adoptada por el Consejo Municipal el año pasado, se vienen desarrollando planes y acciones orientadas a dar soluciones a las diferentes problemáticas sociales que se presentan en nuestra localidad. Durante el presente mes se vienen realizando brigadas de salud mental en la zona rural. Básicamente hablar un poco acerca de esos planes de acción que hacen parte de la ejecución de la política pública y nombrar a grandes rasgos las principales actividades que tenemos. Una de ellas son las brigadas de salud mental que tenemos en el área rural del municipio. Estas brigadas básicamente son un acompañamiento psicosocial en donde brindamos asesoría psicológica, asesoría familiar. Tenemos también unas actividades con obras de teatro para trabajar la prevención de las problemáticas relacionadas con salud mental. Tenemos también una jornada de acompañamiento y recreación para las veredas y es una campaña que se va a realizar desde este mes hasta el mes de julio. La idea es llegar a todos los centros educativos rurales. Tenemos actualmente una actividad ya realizada y para el próximo viernes tenemos otra actividad en la vereda Los Naranjos con integración de la vereda El Rosario. Otra de las acciones que se vienen adelantando es acercar los servicios que presta el Hospital Mental de Antioquia a nuestra comunidad, con el fin de brindar a los pacientes un completo acompañamiento y la continuidad de su tratamiento. Aparte de esta campaña tenemos como dato importante la gestión para el convenio con el Hospital Mental de Antioquia. Este es un convenio que se hace también con Sabia Salud con el fin de atender a los pacientes que requieren atención y seguimiento por el área de psiquiatría. Estas atenciones son tanto para pacientes de primera vez como pacientes que están en control y la idea es acercar un poco el servicio del Hospital Mental hacia el municipio de manera que las personas no tengan que desplazarse hasta allá. De esta manera lo que busca el municipio entonces es garantizar que las personas tengan continuidad en su tratamiento y prevenir y mitigar un poco el impacto de lo que tiene que ver con los trastornos mentales y las problemáticas relacionadas con la salud mental. En este sentido la idea de este año es organizar una base de datos de todos los pacientes que tengan necesidad de recibir este tratamiento para poder dar el apoyo, el acompañamiento en el municipio y así mismo como entregar el medicamento también aquí mismo en el municipio. Digamos que también en el segundo semestre esperamos poder realizar otras campañas que tienen que ver con la prevención de la conducta suicida, una problemática de alto impacto no solamente para el municipio de Guatapé. Tenemos una campaña de la promoción de la salud mental para el área urbana y en el segundo semestre también vamos a tener la conmemoración de la Semana de la Salud Mental. El pasado 26 de mayo se realizó en nuestro municipio el evento La Ruta de las Guacharacas en donde los asistentes pudieron disfrutar de los diferentes paisajes que ofrece esta región y además compartir con quienes aman el deporte del ciclomontanismo. Camaradería, observación de Fauno y Flora hicieron parte del evento Ruta de la Guacharaca realizado el pasado domingo 26 de mayo en zona urbana y rural de nuestro municipio, el cual contó con más de 40 participantes, tanto visitantes como del municipio. Excelente, vinieron 40 personas, éramos 8 de logística, entonces éramos 48 personas. Sí, de verdad que cuando hay tantas personas apoyando, entonces de verdad que cuando ya varias entidades se vinculan es muy fácil, es muy, la experiencia para las personas que vienen, se llaman un gran recuerdo de toda la actividad. La idea es cada mes hacer una actividad en el municipio, pues así pues ya como con invitación, pues así con cobro de inscripción y todo para poder hacer los recursos que estamos necesitando para seguir con la tarea de Futuritos MTB, que la idea es que crezca, es una tarea que va a crecer. Entonces, cada mes cuenten con que van a tener su actividad, domingos, también estamos planeando hacer actividades los días miércoles para la gente del oriente, que no tienen tiempo los domingos de venir porque estamos obviamente trabajando. Entonces, cuenten que los miércoles también vamos a tener este tipo de aventuras, también recreativas, bien organizadas, con apoyo a emprendimientos. Entonces, de verdad que cuenten con que vamos a seguir con esto, no va a parar, va a crecer. Estén pendientes del club que vamos a conformar, se va a llamar Pro MTB Club, para los que quieran del municipio, va a ser parte de él, vamos a salir de entrenamientos, algo muy, muy bonito, de verdad, todo ligado al tema de la bicicleta. Esta ruta, que la nombré de las huacharacas, porque es una especie que durante toda la ruta, las escuchas, las ves, de verdad la gente ha hecho unos comentarios que lo enorgullosen a uno como de la experiencia que ya se ha obtenido. La gente decía que tuvo un exceso de atenciones, que se fueron con exceso de atención y comentarios muy bonitos, de verdad. Hay unas fotos y unos videos hermosos, las pueden ver en deportes-eventos en Instagram. Ahí están los videos y las fotos y comentarios de la ruta, de verdad, hermosos. Entonces, sí, fue exigente, pero fue bonito, todo pedaleable. También conocieron los últimos rinconcitos del municipio, que esa es la idea, que la gente conozca todos estos lugares que tenemos bonitos por enseñarles a las personas, de forma organizada, bien dirigida, bien planeada, que se lleven una muy buena experiencia. La primera semana de junio se estará realizando un ciclopaseo para los niños y las familias que quieran participar, esto con el fin de fortalecer el grupo que se está conformando, Futuritos MTB. La próxima semana, el día miércoles, vamos a hacer un ciclopaseo, tipo 5 de la tarde. Entonces, para que los primeros 10 que se inscriban en mi negocio, en la barbería, les vamos a dar buff de la ruta que hicimos de este fin de semana de la ruta a la Guacharaca. Ya otros 5 buff más los vamos a rifar, entre los más que lleguen. Los primeros 10 se los vamos a dar, que vengan y se inscriban a mi negocio, para que ese día vamos en recreativo. No se me pueden adelantar, juiciosos, si tienen casco, por favor, usen el casco. Si tienen lucecitas de las bicicletas, muy bueno. Esos van a acompañar los bomberos, vamos todos los que me están apoyando en toda esta tarea. Va a ser un paseo por las calles del municipio y iremos por la área que ahora va arriba hasta Los Jaramillos. Allá nos atenderán con un chocolatico, algo bien rico, con buñuelito, y luego volver al municipio y allá cuando volvamos le haremos la rifa. Eso sí, mucho juicio por la derecha con cultura vial, que eso es lo que vamos a promover también mucho, que esto es de disfrutar, de ser amigos, de charlar, de cuidarnos nosotros mismos. Con el fin de que los comerciantes y empresarios de nuestro municipio logren potencializar su negocio a través del uso de las redes sociales, se viene realizando en el punto Vive Digital el curso de Marketing Digital. Se dio inicio en las instalaciones del punto Vive Digital al curso de Marketing Digital, con el cual se busca que los comerciantes, microempresarios o empresarios de nuestra comunidad aprendan sobre el uso de las redes sociales y cómo utilizar estas herramientas digitales para potencializar sus negocios o ideas de negocio, y de esta manera llegar a más personas. Bueno, el tema de Marketing Digital es un tema que lo estamos desarrollando en el punto Vive Digital desde el 23 de mayo de este año. Dentro de los temas que desarrollamos acá, lo quisimos enfocar a los negocios basados en las redes sociales, o para negocios en las redes sociales. Vamos a trabajar sobre tres redes sociales importantes, que son Facebook, Instagram y WhatsApp. La idea es darle unas bases importantes a prestadores turísticos y comunidad en general que están participando de esta capacitación sobre este tema para que ellos sepan y conozcan este mundo digital, que es traer lo que ellos ya tienen o vienen trabajando en un tema offline a un tema online, ¿cierto? Que es que todo lo que ellos manejen desde sus negocios o desde sus ideas de negocios lo vengan desarrollando, lo puedan convertir en algo digital y se den a conocer en el mundo. Generación de contenidos, publicaciones, segmentación, el pago en Facebook para poder llegar a una cantidad de personas importantes de acuerdo como a las metas de negocio que tenga cada persona con el trabajo que desarrolle. Entonces, ha tenido muy buena acogida y creemos que vamos a necesitar, obviamente, el semestre entrante, desarrollarlo otras dos veces porque por el tema de acogida que ha tenido, pues nos va a tocar abrir nuevos cupos. Bueno, en este momento venimos desarrollando el curso los días jueves entre 2.30 de la tarde y 5 de la tarde, ¿cierto? El tema es que nos llegaron muchas personas, más de las que nosotros contemplábamos para la clase, entonces nos vamos a ver en la tarea de abrir dos horarios. Eso lo vamos a organizar el día de hoy, que es la segunda clase. Vamos a hacer dos horarios para que la gente pueda trabajar más cómoda. La idea con este tema de un nuevo horario no es vincular más personas en el momento sino poder trabajar con las que tenemos y llevar a un feliz término este inicio del proceso de marketing digital y abrir nuevos cupos para un segundo semestre. Tenemos una proyección de tener entre 8 y 10 encuentros donde creemos que con ese tiempo vamos a poder dar las bases y las herramientas necesarias para que la gente se vaya metiendo en el tema del marketing digital basado en las redes sociales. Igualmente se extiende la invitación a la población guatapense para que visiten el punto video digital y se enteren de los diferentes cursos y programas que allí se tienen con el fin de acercar a la comunidad a un correcto uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En el punto video digital venimos desarrollando, aparte de esta capacitación de marketing digital, otras capacitaciones de gran interés para la comunidad como es emprendimiento, como es alfabetización digital, el manejo de programas, trabajamos con niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, tenemos grupos de discapacidad. Entonces en este primer semestre creo que haciendo una evaluación de lo que venimos trabajando vamos muy bien, muy encaminados a las necesidades que tiene la comunidad y estamos buscando obviamente fortalecer los procesos que queden pendientes para hacer un muy buen trabajo en el segundo periodo también del 2019. Y estén muy atentos a la siguiente información porque se invita a la comunidad, en especial a quienes son mayores de 45 años, a pertenecer al programa Adulto Sano y de Agudeza Visual. Estos programas son de promoción y prevención realizados por la Empresa Social del Estado Hospital Inmaculada. Cordial saludo comunidad de Guatapé, invitamos a todas aquellas personas mayores de 45 años para que asistan a los programas de promoción y prevención del hospital. En el Adulto Sano son aquellas personas a partir de 45 años para realizarlo cada 5 años. Allí aquellos que no sufran de ninguna enfermedad serán candidatos, se les enviarán 7 exámenes y posteriormente se les asignará una cita con la Jefe Gloria o con la Auxiliar Gisela. Para la Agudeza Visual, aquellos a partir de los 45 años son candidatos, sin importar sus enfermedades. Recuerden que para asistir a estos programas, el Centro de Atención de su EPS debe ser el Hospital La Inmaculada. Culminaron las sesiones por parte del Honorable Consejo Municipal, dejando un balance positivo para su mesa directiva, en la que se logró aprobar 5 de los 6 proyectos presentados por la Administración Municipal. El balance que se hace es un balance muy positivo, un balance que viene acorde con lo que el Consejo Municipal ha venido desempeñando a través de los años 2016, 2017, 2018, siendo muy juiciosos con todo lo que la comunidad nos encomendó desde el primer momento en que pusimos nuestro nombre a consideración para ser corporados de esta honorable corporación, valga la redundancia. Entonces, es el balance que, de una u otra forma, la comunidad espera a que se dé, porque dar un balance negativo con respecto a proyectos de acuerdo que de pronto se hayan negados, no se hayan aprobado, eso deja mucho o muy mal parado el Consejo Municipal. Entonces, es decirle a la comunidad que tenemos 5 proyectos de acuerdo aprobados, que de los 6 que se presentaron solo se quedó uno en el camino porque los compañeros de la Comisión expresaron claramente que no estaba bien argumentado y no estaba bien presentado para darle el trámite correspondiente. Entonces, por esta razón no se pudo darle ese 100% de respaldo a la Municipalidad con respecto a los proyectos de acuerdo. De lo otro es decirle a la Municipalidad, al señor Alcalde, que aquí tiene más herramientas para que sigamos trabajando por Guatapé, que la idea es que lo que se venga a discusión en este recinto o a la plenaria del Consejo sean cosas positivas para el municipio de Guatapé y que, a pesar de que encontramos en diferentes ocasiones dificultades en los proyectos, pues nosotros tratamos de hacerles un estudio claro, hacerles las correcciones claras, lógicamente con la venia de la Municipalidad porque de eso siempre se trata, de que haya acuerdo entre las dos partes y que las cosas puedan fluir de la mejor manera. En cuanto a los temas que se plantearon en el mes de mayo, pues decirle a las comunidades de los diferentes sectores que son interesadas en los temas, que seguimos haciéndole el seguimiento a las diferentes actividades y proyectos, que hay unas comisiones ya con los temas claros y que ya tienen el informe para cada uno de los interesados dentro del tema que fue o la sesión que fue el Consejo es oído y que quedan otras comisiones haciéndole un seguimiento a algunas actividades y proyectos del municipio que, lógicamente, como no se han terminado y están apenas en curso, pues ellos seguirán haciéndole el acompañamiento, no como de pronto se entendió en algún momento de que es que nosotros tenemos competencia en estar metidos allá en los contratos, sino que se haga una abeduría clara de esta corporación para que podamos darle un informe mucho más claro a la comunidad de cómo y de qué manera se viene desarrollando el municipio de Guatapeco en las diferentes actividades. Entonces, quedan temas muy importantes como lo del parqueadero, lo del malecón, lo del cerramiento de la unidad deportiva, la piscina municipal, los predios del municipio en que estados se encontraban, las escrituraciones de algunos beneficiarios de viviendas que vienen atrasados con sus cuentas o sus deudas y que de pronto era una preocupación y sigue siendo una preocupación en temas de seguridad. En muchas, en muchas cosas nosotros este mes hicimos el estudio, hicimos el acompañamiento de la municipalidad y seguirá pues lógicamente hasta el 31 de diciembre de este mes de 2019 hasta donde fuimos elegidos concejales de esta corporación. Entonces, es decirle también a la comunidad guatapense que se acerque acá la Secretaría del Consejo, que dejen un radicado de lo que de pronto no les gusta, no ven bien o están de pronto siendo, o le están violando los derechos en el municipio de Guatapeco en alguna situación. Es que aquí está la Secretaría abierta de 8 a 6 de la tarde, de lunes a viernes y que nos puedan dejar como esos informes o esas solicitudes de cosas que de pronto no entiendan. También decirles que hay un buzón de sugerencias acá en el Consejo Municipal para que vengan y escriban y digan lo que sienten, lo que opinan con respecto al funcionamiento del Consejo, de la misma municipalidad y nosotros ya haremos el estudio correspondiente para que en el momento en que se tenga que decir en sesiones del Consejo Municipal se pueda decir o si podemos hacer antes el trámite lo podemos hacer por medio de oficios a las diferentes secretarías del municipio. Entonces, es decirles a todos los guatapenses que hay un balance positivo que se deja en alto este Consejo por la forma de debate, la forma de exponer y la forma de dar claridad a los diferentes temas y que no nos queda sino darles gracias a todos por el acompañamiento y la paciencia que a veces nos tienen con los diferentes temas que sabemos que es difícil pero que solamente uno que está acá entiende cómo es la dinámica y cómo es la situación en diferentes puntos y espacios. Gracias al Acuerdo Municipal 08 del 27 de mayo de 2019 se implementa en nuestro municipio la prohibición de poliestireno expandido, papeles parafinados, pitillos, vasos y mezcladores de plástico, esto con el fin de aportarle al cuidado y protección del medio ambiente. Como una forma de contribuir con el cuidado del medio ambiente, velar por la salud de los habitantes y garantizar una vida útil más extensa del relleno sanitario de nuestro municipio, el pasado 27 de mayo se aprobó el Acuerdo 08 por el cual se implementa la prohibición de poliestireno expandido, papeles parafinados, pitillos, vasos y mezcladores de plástico y o polipropileno. En el municipio de Guatapé el Consejo Municipal aprobó un acuerdo, es el 08 del 27 de mayo de 2019 por el cual se hace la prohibición del poliestireno expandido, más conocido como icopor, también de los plásticos de un solo uso como son los pitillos, los mezcladores y los papeles parafinados. Esto es una medida que se toma y que va de acuerdo a todo lo que estamos viendo en temas ambientales en el mundo, queremos hacer una reducción de los efectos del cambio climático en nuestro municipio y le apostamos a que hagamos un cambio en la mentalidad y que tomemos conciencia de que estos elementos o que muchos de estos elementos pueden ser fácilmente reemplazados por otro tipo de materiales que sean biodegradables. Bueno, pues en Colombia ya hay antecedentes de este tipo, pero ante la ley es como otra figura. En Niza, Boyacá se hizo mediante decreto que firma el alcalde y en Santa Marta se hizo la prohibición del uso de plástico por medio de una resolución. Entonces, en Colombia somos los únicos, somos los pioneros en hacerlo por medio de un acuerdo municipal. ¿Esto qué quiere decir? Que los concejales votan a favor o en contra de una propuesta que les haga la alcaldía. En Antioquia, pues gracias a los concejales que han votado por este proyecto, pues somos pioneros. Entonces, eso para nuestra región de embalses realmente es como un hito porque estamos cambiando entonces todos esos materiales que contaminan tanto y que ocupan tanto espacio en el relleno sanitario por otro tipo de materiales que son biodegradables y que se demoran mucho menos en nuestro relleno sanitario. Se adoptarán medidas encaminadas a desarrollar actividades educativas y de sensibilización para desestimular la comercialización, distribución y uso de estos materiales durante seis meses. Luego de este periodo, empezará a regir el proyecto de acuerdo. Bueno, lo que sigue es que tenemos seis meses para hacer educación ambiental en todo el municipio, para que los comerciantes se enteren de todo este proceso que vamos a vivir y en seis meses ya entra a regir pues como el acuerdo. De todas maneras, las capacitaciones acerca de otro tipo de materiales se han venido haciendo desde el año pasado. Este año continuamos y estamos en los medios de comunicación mostrándoles otras alternativas y estamos yendo otra vez a establecimiento comercial uno a uno mostrándoles que existen otras alternativas. Hemos diseñado un incentivo para los establecimientos comerciales y los prestadores de servicios turísticos que se acojan al proyecto de acuerdo. De todas maneras, es un proyecto de acuerdo y es básicamente como que de verdad lo tenemos que hacer, sí o sí. Pero también tenemos que estimular a las personas que hagan esos cambios. Estamos pensando o ya está diseñado unos tipos de sello. Cuando usted entra al establecimiento comercial ve que hay unos sellos que dicen este establecimiento por X o Y motivo garantiza confiabilidad. En este sello que vamos a promover es garantizamos que hay una responsabilidad en este establecimiento mediante este sello de que estamos cambiando la conciencia y que nos estamos comprometiendo con un destino que sea realmente sostenible. El poliestireno expandido es un material 0% biodegradable. Tarda alrededor de 500 años en desaparecer, ocupando una gran cantidad de espacio en nuestros basureros y por ende en los rellenos sanitarios. Este material contamina los mares y es el causante de miles de muertes de animales silvestres. El uso del licopor también afecta la salud de los humanos. Un informe de organización advirtió que el material contiene un monómero llamado estireno, que se ha demostrado es cancerígeno en animales, por lo que se sospecha que también lo sea en humanos. De todas maneras, entendemos que hacer cambios en los hábitos es un tema muy complejo. Eso no es fácil y lo tenemos completamente identificado que no es fácil. Entonces, tenemos seis meses para hacer un avance progresivo y a poquito vamos a tratar de hacer los cambios. El material biodegradable muchas veces puede ser un poquito reacio en las personas porque el costo es muy diferente a lo que es el licopor. Porque con una partícula de licopor, el licopor se expande como 50 veces, entonces el rendimiento es mucho más grande y por eso los costos son tan bajos, ¿cierto? Pero entonces hay muchas alternativas. Está la educación, está también que se acerquen a la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Guatapé. Estamos siempre dispuestos a asesorarles, a ayudarlos, a brindarles el acompañamiento para que no se sientan solos en este cambio. No es una prohibición porque la queramos hacer así de la nada. Es una prohibición porque estamos realmente comprometidos con el medio ambiente y si no actuamos ya en este instante que tenemos todas las garantías medioambientales y que la ley nos puede acompañar. Pues quedan muy pocos años como para hacer estos cambios porque hay que hacer mitigación del impacto del cambio climático. Sí o sí estamos viviendo ese tema de que hay que hacer esa mitigación y la tenemos que hacer como urgente. Se aproximan las vacaciones y desde la Casa de la Juventud ya se tienen programadas las vacaciones recreativas Guatapé, un destino a todo color. Se invita a todos los jóvenes para que se inscriban y participen de estas actividades. La Casa de la Juventud invita a todos los jóvenes mayores de 13 años para que comiencen a conformar sus equipos para participar de las vacaciones recreativas 2019 Guatapé, un destino a todo color, actividad lúdica y recreativa a través de la cual se busca que los jóvenes se integren y aprovechen de buena manera la temporada vacacional. Bueno, desde la Casa de la Juventud, como lo hacemos todos los años, en el periodo vacacional de mitad de año, pues invitamos a todos los jóvenes del municipio de Guatapé a que participen, se activen, organizen sus equipos y hagan parte de las vacaciones recreativas 2019. Estas son unas actividades lúdicas, recreativas, que permiten compartir con los amigos, encontrarse con nueva gente y sobre todo aprender a trabajar en equipo. Estas vacaciones recreativas invitamos para que desde ya empiecen a conformar sus equipos, a que se animen, a que empiecen a activar sus diferentes colectivos y a que, pues por supuesto, acudan a la Casa de la Juventud y hagan desde ya sus inscripciones para que este año celebremos con mucha alegría las vacaciones recreativas 2019. Bueno, las vacaciones recreativas han tenido una temática muy especial los últimos años, queriendo posicionar algunas marcas y sobre todo vinculando a la comunidad juvenil en estos diferentes entornos en que se marcan las vacaciones recreativas. El caso específico, lo que pasó el año anterior con el tema de la provincia, que los jóvenes entendieran que es una provincia, que el municipio de Guatape pertenece a ella, pero también hay otros municipios alrededor de o cercanos a Guatape que también pertenecen a la provincia. ¿Y qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cierto? Todo este tipo de asuntos nos parece importante posesionarlos desde una actividad que gusta tanto. Este año queremos posesionar la marca que tiene Guatape y que es un destino a todo color. Guatape, un destino a todo color. Queremos posicionar esa marca y también vincular todo lo que tiene que ver con los diferentes barrios de nuestro municipio. ¿Cierto? Entonces, más o menos la temática que estamos pensando este año y pues esperamos que guste y que, por supuesto, como todos los años, sea de mucho agrado para nuestra juventud. Las inscripciones y los grupos deben estar conformados por mínimo 15, máximo 30 integrantes, todos ellos conformados por hombres y mujeres desde los 13 años en adelante. Entonces, la invitación sigue abierta. Ojalá todos participen, se animen y hagan de estas vacaciones recreativas una fiesta más del municipio de Guatape. Se le recuerda a todos los jóvenes que las inscripciones las estarán realizando en las Casas de la Juventud y las podrán realizar de manera grupal o también individual. Si no tiene equipo, si ha tratado de encontrar uno y no ha podido organizarse, pues no hay problema. Lo invitamos a que vaya el día que hagamos la invitación para dar inicio a estas vacaciones recreativas, y allí tratamos de vincularlo y darle a conocer los diferentes grupos y que, por supuesto, que haga amistad con otros jóvenes para que participe de las vacaciones recreativas. No se quede en su casa, participe de las vacaciones recreativas 2019. Y para este fin de semana les tenemos una invitación muy especial porque la empresa cultural de la ciudad de Medellín, Medans, estará realizando en nuestro municipio este domingo 2 de junio, a partir de las 7 de la noche, en el Parque Principal, la final del Festival Nacional de Danza por Pareja, Embajadores Culturales del Pasillo Boleado, evento en el cual participarán unas 45 parejas del territorio nacional. Hasta este momento los acompañamos con la información de lo último que aconteció a nivel local. Los invitamos para que visiten nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube o a través de Twitter nos podrán encontrar como Corpagua TV. Feliz festivo para todos, nos encontramos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. Hasta pronto.